y ahora a descansar te voy a poner talquito si mira que cajita tan bonita de este talquito que huele muy rico muy rico ay mira que hermoso huele? huele super bien te vamos a poner un poquito de talquito aquí aquí en tu cuello aquí en tu cuello siéntalo suavecito que se dispersa ok así para que huelas rico te voy a poner también un poquito de cremita en tu carita para que no se te reseque así porque durante la noche se va hidratando la piel con los tratamientos que le colocas así a ver aquí un puntito circolito 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 en tu frente ahora vamos a aquí dos galletitos 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 a ver así en la naricita la naricita la naricita a ver en la barbilla así despacito 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 eso eso es un poquito aquí en tu cuello en tu cuello así despacito si ahora te voy a colocar es que yo estoy viendo desde hace tiempo te estoy viendo que yo sé que a veces no duermes muy bien y por eso quiero colocarte unos parchesitos aquí en el contorno de ojos si para que te ayude a hidratar la zona mira son estos parchesitos que tienen como tipo gel que es de aloe y ese gel como que hace que se te desinflame super bien toda esta zona y también que pueda aclararse las ojeras así que como que tienes aquí un poquito hinchadito hinchadito entonces lo que voy a hacer es colocarte los parchesitos si? bueno ok mira ahí está mira que bonito es como una gelatina ahí está a ver no te muevas así si? bien bien ahora 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 te voy a colocar el otro ladito si? perfecto a ver así 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 unos golpecitos 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 así y también estoy viendo que tienes tu boquita como como con pellejitos acuérdate que debes hacerte una exfoliación de vez en cuando para que no esté rasposito entonces te voy a colocar un poquito de brillito tengo este de aquí que es nuevo y esta fresa yo ya tengo uno pero este te lo voy a dejar a ti para que te sigas poniendo y te sana en tu boquita si? huele delicioso mira que rico si así que a ver ponerme la boquita un poquito eso así eso bueno vamos a poner aquí todo esto en tu boquita para que los labios se humectan muy bien vamos a hidratar tu boquita tu boquita tu boquita tu boquita tu boquita ten para que lo guardes pero encima de este bálsamo labial te voy a colocar también un parche para labios si mira este es el parchecito si tiene una textura super rica y dice que tiene colágeno te voy a ayudar para que tus labios se vean más jugositos y más si más firmes por el colágeno que tiene ajá igual le puedo aumentar un poquito el tamaño mira aquí está justo el tamaño de tu boquita mira vamos a colocarte mira nomás mira vas a poder platicar con el parche mira eso eso a ver unos toquecitos en la boquita unos toquecitos en la boquita toquecitos 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 perfecto ahora sí ahora sí ahora sí ya estás más que listo para descansar para hacerte unos viajes astrales y sabes que me gustaría saber cómo te fue en tu día cuéntame por qué me gustaría mucho saber cómo te sientes me gusta estar aquí contigo contigo acompañarte sí ok mira traje esta telita suavecita espacita para acariciar tus ojitos así despacito 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 te voy a dar un tip súper rápido de psicomagia todas las noches antes de irte a dormir es importante que como si se tratara de una computadora o de un celular programes tu mente esto te va a ayudar no solamente a descansar mejor sino que también puede atraer cosas positivas en tu vida antes de irte a dormir empieza a recordar desde que te levantaste por la mañana todas las actividades minuciosas que estuviste haciendo a lo largo del día y cuando finalices recostándote sobre la cama para ir a dormir pide que toda tu energía venga a ti aquí y ahora siente como energía que te tranquiliza que te refresca llega a ti en tu propia energía para regenerar para sanar tu cuerpo para utilizarla de la mejor forma mientras tú descansas también lo que puedes hacer es pensar escenarios en tu mente que te gustaría vivir sentir simplemente por el puro disfrute de sentir emociones positivas antes de entrar en el sueño profundo piensa aquello que te gustaría vivir piensa así sea por ejemplo comer un helado de tu sabor favorito puedes pensar tal vez en estar con la persona que te agrada puedes pensar que una situación que puede ser no positiva en el momento presente sea positiva en tu pensamiento es decir por ejemplo digamos que tu perrito está enfermo pues antes de irte a dormir imagina lo que está sano que está jugando que está corriendo a tu lado y siente esa emoción positiva y duérmete así sonriendo tranquilo tranquilo intenta hacer esa práctica para dormir mucho mejor más tranquilamente pero también esos pequeños actos psicomágicos pueden ayudarte en algún momento dado a poder vivir realidades mucho más positivas también en tu vida cotidiana así que te dejo eso ahora ya imagínate algo lindo sonríe siente esa felicidad esa tranquilidad y descansa es es que no lo es Gracias.